Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal El Mundo de Sadie Datubers Hola amiguitos, estamos super 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 emocionados por el video de hoy Bueno, este, primeramente, este video se puede hacer cuando estés aburrido Y se puede hacer según con colitas, bueno no con colitas, sino con gomitas grandes O se puede hacer con collares y cadenitas, en este caso yo tengo una cadenita Y vamos a hacer ese juego, o es algo como para no aburrirte, como magic, magia Vamos a agarrar, vamos a poner nuestros dedos pulgares así en la cadenita Vamos a poner nuestros dedos meñiques adentro y se van a quedar así las manos Ahora vamos a meter nuestros dedos índices por los agujeritos que quedan Se va a quedar así, una vez que pongan, una vez que una persona ponga, o tu mamá, o tu papá, o quien sea Ya ponga la mano acá arriba, acá arriba, en este coso Vamos a sacar los dedos, todos los dedos menos los pulgares, lentamente Así, ahora vamos a hacerla en cámara rápida Y eso es ciencia, síganme para más videos ¡Adiós!